Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero es darles la bienvenida a nuestra casa, a la sede. Se dice estos días mucho los actos que se están haciendo en todos los lugares, pero es una alegría poder volver a hacer actos en compartimentos físicos, mirando, viendo, debatir cara a cara después de tanto tiempo de pandemia. A mí me toca presentar este acto como responsable del área feminista del Partido Comunista y de la red de feminismo de Izquierda Unida en Jerez. Es un acto que hemos llamado a gestación sublogada de Mercado Global y vamos a hablar completamente del caso de Ucrania y hemos invitado a nuestra hoste de hoy, que es Nuestra Dominia, de la que luego os hablaré. Yo os voy a darles solamente otras cosillas que quería decir y luego le voy a dar la palabra a ella que es la que sabeis la que nos va a darles. Mira, este acto viene porque cuando, ya se lo comentaba hace un rato, yo la escuché por primera vez en esa jornada que ha visto María Violeta con estos vientos de alquiler, me quedé fascinada, aprendí muchísimo, me pareció una buena y desde entonces vengo anotando, venimos anotando la idea de traerla. Y cuando se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los medios ponen el foco completamente en el conflicto bélico y empiezan a interesarse un poco por las consecuencias de la guerra, que sabemos que siempre son atroces sobre mujeres y criaturas, empezamos a ver en los medios que, bueno, pues de lo que se habla en todo ese tema de la atracción reproductiva es de tal pareja española no va a poder viajar para recoger a su criatura. O tal proceso de gestación se ha visto interrumpido, tal y en ningún caso, parece que los medios masivos se preocupan por la realidad de las mujeres que están en medio de un foco bélico, víctimas de la atracción reproductiva, qué pasa con ellas, qué pasa con las criaturas, qué pasa con la gestación, qué está ocurriendo. Entonces traíamos la necesidad de compartir con la ciudadanía el conocimiento que sabíamos que tenía. Hace como un mes casi ya que acordamos el encuentro o algo menos y justo, quiero hablar de esto también, porque yo sé que ella también lo va a comentar, en esta semana se hace pública la aprobación de la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva, bueno, que ha estado trabajando en un segundo igualdad. Entonces, esta ley por la que muchas de nosotras nos hemos estado felicitando durante todas las semanas, porque nos contiene a un ser positivo con las mujeres, sé que ha sido, bueno, que desde estos bienes del alquiler han sido muy críticas con, digamos, con cómo la ley ha quedado al final. Y por eso yo quiero agradecerle especialmente a Teresa que esté aquí, porque esta problemática, o en este atentado contra los derechos humanos, que es la dotación reproductiva, debe ser denunciada y la lucha contra esa dotación debe ser organizada, estas dos organizaciones que ahora presenté aquí, tienen la obligación de organizar con los colectivos la lucha contra ese atentado. Porque afecta directamente a las mujeres pobres, las mujeres precarias. Y porque además la forma de, digamos, afrontarla es el internacionalismo. Es decir, es llevar a lo más concreto esa premisa de que mientras que no haya una mujer, o sea, mientras que exista una mujer que no sea ninguna de las otras, todas se les muestran. Entonces, que Teresa esté hoy aquí nos hace, nos obliga a adquirir un compromiso con el movimiento genuista, nos obliga a ponernos a la escucha del movimiento genuista, y nos da mucha fuerza para pensionar la correlación de fuerza con el socio del gobierno. Es decir, nosotras sabemos que esta ley no está completa, que falta una parte muy importante. Y bueno, yo quería decirlo porque sé que ella lo va a comentar, y porque quiero hacer el principio. La necesidad de que esta organización y esta organización se comprometan. Porque echamos la instrucción. Os la voy a presentar rapidísimamente, aunque en realidad casi todos y todas las conocen. Yo lo recomiendo es que vayáis a su blog, que es detráscarlardado.org, donde ella recoge todos sus artículos, sus intervenciones en el medio, etcétera. Ha sido traductora voluntaria en varias causas relacionadas con derechos humanos. Forma parte del equipo colaborador de la investigadora y escritora Rita Panetti, en la campaña internacional 50 Minus Missing, visibilizando el genocidio sistemático de niñas y mujeres por razón de sexo en la India. Forma parte de la plataforma Estón Piedros de Alquiler, que fue organizado con varias violetas, aquellas armadas de las que hemos hablado ahora mismo. que es un proyecto de educación feminista, que tiene como objetivo impulsar el conocimiento y crear conciencia social sobre la humanidad sorprobada. Y que forma parte, a su vez, de la coalición internacional con la evolución de la explotación reproductiva. En la lucha por que se ratifique una convención internacional contra la explotación reproductiva, como se hizo en ese momento con la clavitud, por ejemplo, con otras formas de atentado contra los derechos humanos. Teresa asesoró una preposición que fue presentada en pleno del ayuntamiento de Jerez, con el aval de María Violeta, en sesión ordinaria del 31 de enero de 2020, por nuestro grupo municipal. Así que nada, yo la dejo a ella que tiene cosas muy interesantes. Yo lo primero que quiero es dar las gracias a Ana por darnos la oportunidad de estar aquí en mi tierra hablando sobre este tema, por darnos la oportunidad de divulgar una realidad, la realidad de esta práctica, sobre todo ante una sala tan concurrida en lo que demuestra el interés que causa este tema. Yo de verdad que estoy muy agradecida porque nos había dado la oportunidad de poder hablar sobre esta causa. Desde estos bienfres de alquiler, mis compañeras, Ana, Tejo, Pulido, que quiero mencionar, porque además son mujeres que trabajan desde la buena voluntad y desde el amor y la entrega. Inma Guillén y Vanessa Rodríguez llevamos años intentando dar visibilidad a una forma de violencia contra las mujeres. Las personas favorables a esta práctica se mueven por un profundo deseo de ser padres, de ser madres, y aunque podamos entender ese anhelo, ningún deseo puede estar por encima de los derechos humanos colectivos. Yo voy a intentar hacer una panorámica general de lo que es este eufemismo, de lo que tenemos, que es el eufemismo de la gestación subrogada, la maternidad subrogada, la maternidad para terceros, como la queramos llamar, para intentar dar a entender o comprender por qué nosotras llamamos a esta práctica explotación reproductiva. Y por otro lado, como ha dicho Ana y ha explicado también, haré un error en estos momentos por la situación de eufemismo, porque no es necesario. Y también haremos una parada por encima de la ley. Frente a las personas que defienden la gestación subrogada, hay personas que deciden dividir el lenguaje y el lenguaje confunde. Porque, pues, frente a las personas que defienden la gestación subrogada, nos dimos cuenta que teníamos que contraponer argumentos muy serios frente al factor emocional. Para que un deseo que a veces es intrínseco y profundo de ser padres o madres, nos dimos cuenta que teníamos que contraponer argumentos muy serios frente al factor emocional. Y para que ese deseo sea satisfecho, se tienen que recurrir, hay que pensar que se tienen que recurrir a las meras, a la explotación de las meras funciones biológicas de las mujeres. Y además, se tienen que revocar numerosos derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también de los menores. Estamos hablando de criaturas. Bueno, este es el mapa, más o menos. Y aquí tenemos una definición de lo que dice el Comité de Bioética Español de lo que es la gestación subrogada. Los vientres de alquiler o el alquiler de vientres, o como ustedes quieran llamarlo, no son nuevos. Han ido en paralelo con la creciente industria de la reproducción asistida. Son pocos los países que lo tienen organizado. En realidad son una veintena de países. Y los consumidores de esta práctica viajan normalmente de países con leyes que son normalmente restrictivas o prohibitivas hacia países con leyes que son más laxas. O países que son, por ejemplo, que tienen costes muy prohibitivos, hacia países en desarrollo, hacia países pobres. En el caso de la gestación subrogada, los mayores consumidores tenemos que tener en cuenta que son ciudadanos europeos, australianos y del norte de América, que normalmente se desplazan de países del norte global al sur global, lo que conocemos como el sur global. Los primeros arreglos de los vientres de alquiler se dieron en Estados Unidos. Fueron a finales de los 70, aunque algunos aceleran a la Biblia, pero bueno, realmente estamos hablando de la industria de la reproducción asistida. Los primeros arreglos se dieron a finales de los 70 y a finales de los 80 y fueron pocos y estigmatizados. Muchos de las mujeres incluso tenían que simular los embarazos, porque claro, eran muy estigmatizados. Hasta que hubo un caso enigmático, o sea, muy significativo, que era el caso de BDM, que fue el primero en disociar lo que es la madre de la gestante. ¿Por qué quiero mencionar este caso? Porque fue el primer caso que se llevó a los tribunales en Estados Unidos. O el caso de una mujer que llegó a un acuerdo con una pareja norteamericana, o el caso de una gestación subrogada tradicional frente a la gestacional. La diferencia es que en este caso la madre también aportaba su propio óvulo y a cambio, bueno, en el contrato firmó que vendía a su bebé por 10.000 dólares. Bien. Conforme iba pasando el embarazo, ella se arrepintió y no quiso llegar a su bebé. ¿Qué sucedió? Y ¿qué sucedió? Pues que finalmente a los jueces le dieron la razón al matrimonio que compró al bebé. ¿Por qué? Pues porque pesaba más el compromiso que llegaron con el contrato, la venta que ella hizo de su bebé por 10.000 dólares, que la vinculación genética que tenía con su bebé. Por tanto, hizo como una especie de acuerdo salomónico, le dio un régimen de visita de un par de días a las semanas a los 18 años, pero la tutela y la filiación era del matrimonio que compró el bebé, porque pesaba más el contrato. Desde entonces el negocio pues ha ido creciendo y creciendo, se ha convertido en un negocio multimillonario que no ha dejado de crecer en 2018. Se conoce que ha crecido hasta cifras como 6.000 millones de dólares anuales con un potencial vencimiento de un 24% anual. O sea, se entiende que para 2027 va a superar las cifras de los 33.000 millones de dólares anuales. Claro, esto es un negocio que no lo quiero dejar escapar ni los gobiernos. Cuentan con potentes lobbies que luchan por su legalización en el mundo, que son las farmacéuticas, que son las industrias, las industrias que son 6.7, que son nombres nuevos conocidos, como lo de España, que conocéis todos desde ahí. Y son industrias que se van instalando en los países por donde se van, que cierran la rivalidad de los países. Y luego, pues, cuentan con organizaciones civiles o no gubernamentales, que además se apoyan con numerosas esponsores que benefician económicamente que fomentan el hecho de que las parejas pueden tener muchas ayudas económicas y que fomentan el hecho de que se pueda disponer de información, no solo en los países donde se ha realizado, se fomentan ferias a nivel nacional, a nivel internacional, en los países en España, en Europa, donde están bebidas, hay organizaciones como Men Having Babies, donde a lo mejor hacen sus talleres mensuales, donde a lo mejor hacen sus talleres anuales, hacen conferencias en Barcelona, en París, en Bélgica, en Taipei, en Israel, que mueven del orden, o INGs que mueven del orden de un millón de dólares anuales y que se pueden permitir hacer lo que les dé la gana para fomentar el uso de esta práctica. También podemos hablar de organizaciones como LAVAR, que abarca a más de 400.000 abogados, cuyas sedes están en Estados Unidos, porque tiene sedes prácticamente en el mundo entero, donde no ha dejado de crecer, y que además insisten en que la materialidad subrogada sea un sistema basado en el mercado, y que lucha para que este sistema sea convertible en el mundo entero. Insisten también en que se rechace, que se aplique la norma del interés superior del menor, y rechaza las modalidades de examen de inmunidad del progenitor, por ejemplo, entre otros muchos, como ocurre al contrario de las adopciones. Bien, pues el número de bebés nacidos a través de contratos de... Ahora mismo vamos a ver, con todos estos datos, les voy a demostrar que esto no es una demanda. El número de bebés nacidos a través de contratos de subrogación es incierto. Es incierto porque no hay estadísticas. No solo porque la práctica está prohibida en muchos países, sino porque muchos son acuerdos privados, que no se declaran ante ninguna organización oficial. En los Estados Unidos, por ejemplo, cada año se estima, según por ejemplo los CDC, que son los centros de enfermedades que ahora son tan conocidos por el tema de la pandemia, se estima que cada año nacen entre 1.000 y 1.400 bebés frutos de contratos por subrogación. Aproximadamente la mitad son para compradores extranjeros. Entonces, las fichas que estima los CDC, como pueden ver, esta es la gráfica del aumento de los bebés desde 2004 hasta 2005. De 230 hasta 2008 al año. Y estima que aproximadamente unos 23.400 bebés han nacido de la práctica entre 1999 y 2015. En Reino Unido, por ejemplo, que es un destino altruista, un destino altruista que no interesa mucho a los compradores porque, digamos que allí las mujeres tienen el poder de decisión de poderse quedar con el bebé en una vez que mate. Y tienen seis meses para poder decidir y poder arrepentirse. Claro, esto no interesa. En Reino Unido se calcula que en 2012 es que tampoco hay estadísticas oficiales. Entonces, hay cifras de que en 2012 hubo 100 nacimientos y mil nacimientos en la India, habiendo, se supone, madres altruistas que se crecen para los padres de intención que quieren bebés a través de esa práctica. Los siguientes años la media ha sido de 300 bebés de los que el 75% ha sido transnacional. Es decir, turismo reproductivo. Que los ingleses han salido fuera de su país. En Canadá, por ejemplo, que es el destino que parece ser que a donde acuden todos los españoles, todo el mundo va a Canadá. Con los destinos altruistas porque es la gestación ética. Es lo único que vemos en la televisión. Los padres de intención que van a Canadá. Bueno, pues en Canadá, por ejemplo, tampoco hay estadísticas oficiales. Entre 2016 y 2017, 45 de los 102 bebés que nacieron por madres de alquiler en la Colombia británica, los padres de intención eran de fuera de Canadá. Teniendo en cuenta que la Canadá altruista se compensa. Claro, es que cuando decimos se compensa, estamos hablando también de pagar. No se habla de un precio estipulado como en Estados Unidos, pero se compensa. Y aunque es ilegal que los canadienses paguen a las madres de alquiler una cantidad estipulada, sí la puede compensar con gastos que son de difícil contabilidad, digamos. Pero las madres de alquiler, canadienses, pueden aceptar legalmente el pago de extranjeros. Siempre que la transacción se produzca fuera de Canadá. Con lo cual, cualquier madre de alquiler que se presta a ser madre de alquiler para extranjero puede cobrar. En México, bueno, y además las cifras de los precios de alquiler como mínimo son 90.000 euros. O sea, quiero decirte que el altruismo de Canadá es pagar también. En México, por ejemplo, se supone que está prohibido y que solamente hay un par de estados que lo tienen permitido hasta que lo han prohibido. Bien, pues en México las cifras son desconocidas. Se supone que hay estadísticamente cinco nacimientos que fueron documentados en Tabasco entre 1997 y 2013. A pesar de que, según el Secretario de Salud del Estado de Tabasco, dijo que nacían casi 500 bebés producto de contratos de subrogación. En la India, bueno, en la India se supone que se legalizó en 2002. Pues en 2002, sin haber estadísticas, según las ONGs y las empresas y los medios que se han dedicado a investigar qué sucedía con estas mujeres y ya veremos también las investigaciones de Rita Banerjee, las investigaciones del antropóloga Sheila Saravana y de otras organizaciones que se han dedicado a investigar la terrible situación de las madres de alquiler en la India. En la India se presupone a la baja que han ido naciendo 25.000 bebés al año de los que el 70% han ido al mercado exterior y para clientes occidentales. En Ucrania, que tampoco hay estadísticas oficiales, se supone que hay unas 4.000 mujeres dispuestas a ser madres de alquiler. Se supone. Y se supone, las cifras rondan entre 2.000 y 2.500 bebés que salen de Ucrania frutos de la explotación reproductiva. Y en España, aquí tenemos las cifras de España, según los lobbies, según los lobbies españoles, según las ONGs, tipo, son nuestros hijos, etcétera, etcétera, entran en España 1.000 bebés al año. Bueno, pues según la investigación de mi compañera Ana Trejo Pulido, investigación que pueden encontrar en su libro de descarga gratuita en el nombre del Padre, que yo aconsejo muchísimo, pueden descargarlo en cualquiera de nuestras plataformas. Este es el libro, está en mi página web, está en la página web de nuestros clientes del alquiler, en nuestro Twitter, en cualquiera de nuestras plataformas, en Instagram, está en la página de Facebook, en el nombre del Padre. Ahí están todos los datos, y además todos los datos que estoy dando aquí en esta charla. Según mi compañera con datos recogidos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, los datos oficiales de bebés que solicitaron, bueno, cuyos padres de intención o compradores solicitaron la inscripción en España de bebés fueron 2.856 en 10 años, de los que se inscribieron 2.513. El resto, pues unos fueron denegados, otros están ahí en el limbo, porque a lo mejor ya están ahí que no se sabe que, en fin, algunos fueron denegados, otros están ahí estudiando, porque tenían algún papel ahí, que claro, no son los casos de los bebés que vienen de Estados Unidos, que son directamente esos, es que cuelan, y ya veremos luego por qué, pero lo es ucraniano. Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos vienen el 43,73% de los bebés, más del 60% para parejas homosexuales y para hombres solteros, mientras que los que vienen de Ucrania son para parejas heterosexuales, y también para algún hombre o pareja homosexual que utiliza alguna empresa que, utilizando algún tipo de chanchullo, utiliza madres de Ucrania, usando el fraude de ley, que salen de Ucrania, mujeres que salen de Ucrania, que se embarazan en países donde no existe ley, luego vuelven a Ucrania y en el tercer trimestre salen a París, del norte de Chipre, a Poquia, a Grecia, o a Geragia. Porque echa la ley, echa la trampa. Y luego nuestros queridos compradores españoles, que aparentemente todos van a sitios éticos y altruistas y a Canadá, pues han traído del mercado exterior y del turismo reproductivo 2.513 bebés, de los que el 43,21% proviene de Ucrania, el 43,73% son más de 900, bebés que vienen de Estados Unidos, y también hay bebés que vienen de la India, unos pocos de Canadá, de Turquía, de México, de Reino Unido, de pocos, de Australia, de Alemania, de la República Checa, de Sudáfrica, de Rusia, de México, de Tailandia, de Kazajistán, de Turquía, en fin, que tenemos donde elegir. No es una demanda, no es una demanda, porque en Estados Unidos nacen al año 4 millones de bebés, y en Canadá, como en España, nacen al año del orden de unos 375.000 bebés al año. Entonces, hagamos una regla de tres. ¿Es una demanda realmente o es una demanda de un sector muy minoritario que tiene un buen poder adquisitivo y que quiere hacer de sus deseos una realidad? Lo que sí es una realidad es que la evolución creciente de los vientres de alquiler choca frontalmente con las adopciones, que a nivel internacional ha bajado un 70% y que en España ha decrecio un 90%. En cuanto al derecho internacional, no les voy a leer todo lo que van aquí, lo pueden ustedes leer. A los ojos del derecho internacional y de los derechos humanos, la gestación subrogada facilita la explotación de las mujeres y la venta de bebés y vulnera los derechos de ambos. Y tenemos que partir de la premisa de que el derecho internacional no prevé el derecho a tener un hijo. Lo que insta es al derecho de cada criatura a tener una familia. Y si queremos saber cuáles son los derechos que vulnera, pues aquí lo tenemos. De hecho, la Unión Europea es tajante. Ha sido tajante en la resolución del Parlamento Europeo del 5 de mayo de este año, del 2022, sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre las mujeres y las niñas y los niños y las personas latidas con esta práctica. Ha sido tajante que vulnera y condena la reproducción a través de esta práctica. Pero es que lo fue en 2018 a través del informe de la relatora especial de la ONU. Pero es que lo fue en 2015 y lo fue en 2016 que trató la gestación subrogada comercial como trata. Pero es que más del 98% de la gestación subrogada es comercial. Artículo 2 del protocolo facultativo de la Convención y de la Convención de los Derechos del Niño. El menor tiene derecho a conocer sus orígenes. El menor tiene derecho. El menor, cuando nace, tiene derechos inalienables a conocer sus orígenes, a estar con sus padres, a conocer y ser cuidado. Y si no puede conocer a sus padres, a la tutela, a tener la tutela del Estado. También tiene derecho a no ser vendido, a no ser tratado como una simple cosa. Las clínicas y las agencias intermediarias de vientres de alquiler que operan en nuestro país están desplegando realmente campañas de marketing absolutamente agresivas. Ahora trataremos el tema de la ley que se acaba de aprobar, que incluye, pues, incluso la captación de socios entre las clínicas de ginecología privada. Mi compañera tuvo la oportunidad de hablar con ciertas, mi compañera la trajo, con ciertas ginecólogas, testimonio directo de ciertas ginecólogas que han llegado ha llegado a rechazar comisiones precisamente porque lo que hacen estas agencias es intentar captar socios entre las clínicas de ginecología, de ginecología privada de este país que reciben invitaciones a colaborar en el negocio de los vientres de alquiler. ¿Cómo? O su papel sería recomendar y enviar a esas parejas que están desesperadas, absolutamente desesperadas después de pasar tres, cuatro, cinco ciclos de tratamiento de reproducción asistida, pues, ofrecerles la opción de un tratamiento por gestación sublogada y de desviarlas a un intermediario a cambio de tres mil dólares, tres mil euros. Y esto está sucediendo en España. Y el turismo reproductivo no sólo lleva a desplazar al cliente, por ejemplo, a un país, sino también lleva a mover a la madre en función de la necesidad del cliente. Y la falta de un instrumento nacional y también internacional que prohíba esta práctica implica el fraude del medio. La explotación y la trata transnacional porque echa la ley, echa la ley. Y podemos ver las ferias. Esta es una imagen de la organización Men Having Babies que estaba yo comentando hace un momento. Es una organización solo y exclusiva para hombres homosexuales. Solo, ya han hecho padres a más de ocho mil hombres a lo largo y ancho de todo el mundo. Solo asesoran hombres homosexuales. Ya han hecho aquí alguna feria, en Bilbao, hacer ferias por todo el mundo. Esta es la que tiene ya una media de responsabilización de un millón de dólares al año, porque requieren pues dinero de herramientas que les regalan los medicamentos que pueden utilizar con las marcas de alquiler, luego que comprar las medicaciones, dinero para organizar ferias aquí, en Israel, en Chica, en Barcelona. Es así, claro. En fin. El coste. Pues, el coste oscila entre los treinta mil y los cientos mil euros. Cuanto más barato sale el pobre, porque el país es más barato que sale, evidentemente, el coste de esta práctica. La compensación económica de la madre ronda una media de un diecisiete por ciento. Claro que el resto se lo lleva a qué? Pues las agencias, los intermediarios, las clínicas. Y la compensación también varía en función del país, porque claro, hay países como la India donde una madre se lleva en cantidades mucho más pequeñas, entre dos mil, dos mil cientos euros en el mejor de los casos. Frente a los cuarenta o seis mil dólares que se puede llevar una mujer norteamericana que pueda tener uno o dos bebés, ¿no? El coste, pues aquí podemos ver en función de donde vayamos, ¿no? Hay Canadá, tres sesenta mil, diez mil euros. Quiero decir que esto es un destino altruista, que da lo mismo que sea altruista o que sea... lo que cambia es la nomenclatura. Por otro lado, ¿cómo se realiza el proceso? Pues el proceso es muy sencillo, acudes a un intermediario donde realmente lo que se hace es comprar un bebé a la carta y por internet. O sea, es como cuando compras por internet, por Amazon. Es igual. Eliges a la carta con la propia herencia genética o no. O seleccionada a gusto del cliente o por catálogos, eliges el catálogo de donante, catálogo de la madre. Hay aplicaciones para elegir a la carta. Pues el catálogo de donante del color de ojos son los estudios que tiene, porque, claro, principalmente cuando recurrimos a una donante de óvulos, que la donante de óvulos sea pues de origen accidental, que tenga estudios, que sea guapa, que sea caucásica, de defacciones rovita, en fin, también elegimos el sexo del bebé porque esto es muy etnicista, muy eugenésico, ¿no? Y entonces, con la aplicación, pones el contrato, firmas también las condiciones del contrato, pues por ejemplo de costar, ¿cuánto te puede costar? Hay que tener en cuenta también que el 50% de los tratamientos de reproducción asistida son con donación de óvulos, o sea, lo dejamos en el aire. El 50% de los tratamientos de reproducción asistida son con donación de gamedos. Eso quiere decir que a las clínicas les da, o los intermediarios, les da exactamente igual que tú seas madre o seáis padres por genéticos o no genéticos. La misma página te dice que eres una maravillosa madre por gestación subrogada, que eres una maravillosa madre por donación de óvulos. Lo mismo que te niega la maternidad si donas tu capacidad de gestar porque ahí ya no eres madre. Ahí pierdes el nombre, pierdes el nombre de madre. Ya ahí tú no eres madre, eres la gestante o el órgano o como quieran llamarte. Sin embargo, si tienes dinero y contratas a una mujer eres la madre. Y si tienes dinero y te sometes a un tratamiento de gestionación in vitro con un óvulo donado, eres la madre. Y no le importa de quién sea el óvulo. Y claro, tienes un superpoder, claro, dona. Dona óvulos. Tienes un superpoder. Esto es publicidad mala para donantes y óvulos. Y es curioso como el 50% de la donación de óvulos en Europa es de donantes españolas. Y yo no creo que el superpoder que tengan las españolas sea unos óvulos que sean, no sé, mágicos o que tengan un poder especial. ¿Será que el superpoder especial que tenemos es una vulnerabilidad tremenda económica y social? A lo mejor es eso. De hecho, el 50% de la donación de óvulos a nivel internacional es europea. O sea, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Y también tenemos que tener en cuenta cuál es el problema para que se recurra a nuestras hijas. Porque todavía no se sabe a la larga cuáles son los efectos secundarios de la donación de óvulos. Que no se hace una vez, se hace uno, se hace dos, se hace tres, se hace cuatro. Pero la capacidad de producir óvulos no es infinita. Y a la larga ya se sabe y hay estudios que dicen que producen cáncer. A lo mejor esas criaturas que llevan seis veces donando óvulos a 600, mil euros de adoración, a lo mejor a la larga, cuando tengan que recurrir a ser madres, tendrán que recurrir a las mismas clínicas a gastarse dinero. O tendrán cáncer o tendrán. Vete tú a saber. Eso es lo que tenemos para nuestras hijas. Porque eso hay que pensarlo. Y luego, por ejemplo, en Europa se dona, porque nosotras somos de pensar en esa actitud patriarcal de la mujer dadigosa y entregada. Que dona, que lo dona todo, que lo entrega todo. ¿Por qué? En Estados Unidos se pagan. Pag de tal, se pagan. Una sesión, 8,000 dólares. Claro, luego los clientes se cobran bien, las clínicas bien que lo cobran. Pag de 12 embriones con 6 u 8 óvulos. Categoría A, B, 14,500. Pag de 12 óvulos vitrificados. De primera categoría, 18,500 dólares. Eso es lo que pagan los clientes, mientras que nosotras donamos nuestros óvulos. Porque somos muy buenas y tenemos un superpoder y donamos nuestros óvulos. ¿Ven? Buscando la vulnerabilidad de nuestras hijas que están en las universidades, estudiando. Que no tienen dinero. Y que a lo mejor con eso se pagan sus matrículas. Entonces hay que pensarlo. Es importantísimo que hagamos un alto en la India, dirán ustedes. Sí, en la India ya esto se terminó, se cerró la frontera. pero es que no podemos hablar de la llamada maternidad subrogada sin hablar de la India. Sin hablar de la India y del genocidio silencioso de mujeres y de niñas en un país considerado el útero del mundo hasta 2017. Y que a 2017 tiene 68 millones de mujeres y de niñas entre comillas desaparecidas. Vamos a usar el eufemismo. Entre comillas desaparecidas. El sexo ratio invertido. Más hombres que hembras. El 20% de la población. Esto lo lleva luchando Rita Banerjee desde el 2002 con su campaña. Una campaña emergente. Porque en la India se hacen los censos puerta a puerta. Y de repente en 2002 se publicó el censo. Y se dieron cuenta que respecto al censo anterior habían desaparecido 50 millones de mujeres. Estaban en el censo y de repente no estaban y ni habían muerto ni estaban en la ni habían fallecido ni nada. No estaban. Y en el censo que se publicó en 2017 esos 50 millones se convirtieron en 217 millones. Pero es que hay evidencias emergentes de que es un hecho que no solo sucede en India. que sucede en China, que sucede en China, que sucede en Pakistán, que está sucediendo, que ha sucedido en Corea del Sur, aunque se está intentando ya por políticas revertir esa cifra. Que hay evidencias emergentes que está sucediendo en la Europa oriental, en el Cáucaso, en países como Albania, como Armenia, como Azerbaiyán, como Georgia, donde se está practicando los tiempos de alquiler. Hay 142 millones de mujeres desaparecidas a nivel mundial. Esto no me explico el país. Son datos del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Se publicó recientemente el país. 142 millones de mujeres desaparecidas. Son importantes las estadísticas por sexo. Y como digo, el sexo ratio en esos países está invertido. Pero es que el problema es que a causa de este problema se está invirtiendo el sexo ratio a nivel mundial. Lo he sacado hoy. Ese es el sexo ratio a nivel mundial. Ya no somos el 51% a nivel mundial. Somos el 49,5%. Las mujeres. Siempre hablamos es que las mujeres somos el 51% de la población. No lo somos. Somos el 49,5% de la población mundial. Y tenemos que preguntarnos por qué. No en los países desarrollados. Ahí seguimos manteniendo más o menos la ratio. Pero los países hombres y los países en desarrollo es lo que está modificando esta ratio a nivel nacional. ¿Y los métodos de eliminación? Pues, el porcentaje menor es por feticidio. Por eso, muchas veces se les prohíbe hacer ecografías en el vientre materno. Porque si es una niña, aborto. Luego, otro de los gruesos donde se eliminan a las niñas entre 1 y 7 años. Se las elimina por inanición, por falta de cuidados médicos, si enferman, tienen fiebre, se las dejan morir, por palizas, por violencia sexual. Otra de las franjas donde mueren mayoritariamente, donde son asesinadas mayoritariamente, son en la juventud, la adolescencia, donde son casadas principalmente jóvenes. ¿Por qué? Porque, curiosamente, no son las más pobres las que mueren. son principalmente las que más recursos tienen y las que más preparadas tienen. Por eso, en países como la India, prefieren tener varones a hembras, prefieren tenerlas sin recursos, sin estudios, porque las familias ricas, cuanto más estudios tiene una chica, más cara le resulta la dote, y cuanto más preparada está, más cara es la dote. La dote es como una especie de deuda deportiva que contrae la novia. y, claro, es un problema para la mujer. Y, finalmente, pues, hablar de los partos. En la India muere una mujer cada cinco minutos. Y, eso quiere decir que mueren 173 mujeres cada 100.000 partos. De la base de que en España mueren cuatro, con muerte vital cada 100.000 partos. Y teniendo en cuenta que la meta del desarrollo sostenible pretende para subir para la agenda de 2030, que las cifras no vayan más allá de 70. Y teniendo en cuenta que hay países en África, por ejemplo, cuyas cifras están por encima de 500, donde se está practicando la explotación reproductiva a países como Nigeria, como Nigeria, ¿no? Este es el contexto en el que tenemos que situar los vientos de alquiler de la nubia. En este contexto patriarcal, en este contexto sexista, etnicista, eugenésico, porque las mujeres son seleccionadas por su clase, por su etnia, por el color de su piel, por la casta. Además, hay que tener en cuenta que las mujeres son seleccionadas en un 45% por agentes de campo, que son gente que está trabajando para las clínicas y que son, trabajan y que cobran por mujer captada cinco veces el salario anual. Entonces, claro, es un buen adiciente captar a mujeres. Y luego, el otro 45% son captadas porque son generadas por sus maridos. Desde 2002, es el destino low cost de la India. Y estas mujeres son captadas para más de 3.000 clínicas que se han ido desarrollando, que han ido trabajando a lo largo de todo el panorama de la India. Como decía, más de 25.000 bebés se supone a la baja que han ido naciendo en la India y más del 70% han salido de la India para el comercio exterior, especialmente para países occidentales. Legalizar la India es lo que ha dado origen a una nueva forma de trata y, como digo, carecen de registros, carecen de registros oficiales. A las mujeres en el 90% no se les entrega copia del contrato porque, de hecho, la mayoría de las mujeres son inecradas, las mujeres firman con la huella digital y, finalmente, en la India en 2013 empezó a modificar su legislación para homosexuales y para hombres solteros y, en 2016, empezó a modificar su legislación para parejas extranjeras prohibiéndolo, siguiendo o intentando seguir el modelo altruista del Reino Unido. que ha sido aprobado recientemente en 2021, se ha firmado en el Senado hasta el 2021 por casos reportados de, por casos reportados de, por casos reportados de bebés abandonados, de granjas, de humanas, de trata humana, de arreglos para trasplante de órganos vitales, para arreglos para cura de bebés, de hermanos que estaban enfermos, las mujeres se estaban vendidas, secuestradas por las mismas vías que la constitución o que la explotación doméstica, se hacían transferencias de embriones en dos mujeres a la vez para asegurar el éxito de los clientes y se pagara a la que garantizara el éxito. a día de hoy, porque el mercado se supone que se ha terminado, se sigue, se sigue denunciando casos de, de vulnerabilidad de derechos humanos en muchas mujeres, también, se ha trasladado a países vecinos, a otros continentes, siguen ocurriendo graves, graves vulneraciones de derechos humanos y de ética médica. Las mujeres también se prestaron, que se prestaron una y más veces, a este tipo de práctica, como pudo constatar la antropóloga e investigadora Sheila Saravananteis en un estudio en 2010 y después volvió diez años después a investigar a las mismas mujeres que se sometieron una y más veces a la explotación reproductiva. Pudo constatar que las mismas mujeres seguían en el mismo estado de pobreza, incluso peor, que la primera vez que se sometieron a ser vientres de alquiler. Y después de haberse sometido una, no una, sino dos, tres y cuatro y cinco veces, vientres de alquiler. Las reformas de la India hicieron que el negocio se trasladara a Tailandia, a Nepal. Después, en Tailandia se cerraron las fronteras con el famoso caso de Lady Gummy, que fue el caso de la famosa pareja australiana que mandó un nuevo al bebé con un retraso que tenía un retraso en el desarrollo, fue abandonado, cambiaron las leyes, cerraron las fronteras, entonces, se trasladó el negocio a México, a Camboya, a Nigeria, a Genia y a otros destinos, todos esos negocios, todos esos traslados se hacen a países donde no existe ley, no existe ley. Entonces, las empresas empiezan a trabajar como les da la gana, de hecho, en Nigeria, a golpe de Instagram pueden ustedes ver como, bueno, estas son mujeres de la India, la realidad de las mujeres en la India, alguna diapositiva. Estos son los casos de esta es Sheila Saravanan, lo acabo de explicar, esta es una de las madres que entrevistó y en una de las entrevistas esto fue uno de los testimonios que dijo, nos cortan el estómago solo para que nazcan sus hijos mientras que parimos de manera natural a los nuestros, se alquilan nuestros úteros, nos usa como material, pago algo de dinero, se van, como si no significáramos nada más, no tienen humanidad. Mega. Este es el caso que denunció una feminista de, de, cuando denunciaron en el caso de un piso granja y denunciaron a 37 mujeres que acabaron en la cárcel, 37 mujeres en Camboya que acabaron en la cárcel y que finalmente salieron de la cárcel a condición de que se hicieran cargo de los bebés, de los clientes. Y se tuvieron que hacer cargo de los bebés. Esto es una protesta de la que ahora hablaré, de Tabasco. Estos son bebés en la línea, estos en Nepal y estos son mujeres en Taitanya detenidas. Esta es la realidad de las mujeres. Donde han acudido los pobres clientes que acuden al mercado internacional buscando la felicidad de su familia. Y, como digo, las reformas tailandesas por el tema de los casos de Baby Gummy o por el caso donde las leyes se van transformando cuando empiezan a existir ese tipo de casos. Y empiezan a incrementarse los casos en otros países, ¿no? Posteriormente las reformas de México en Tabasco en 2016 empezaron a prohibir los casos para extranjeros y los casos comerciales, pero eso da exactamente lo mismo. Producieron lo que llaman el contrarreflujo y significa que las agencias estadounidenses empezaron a contratar a las mujeres mexicanas, llevárselas a Estados Unidos para que sigan y gesten en Estados Unidos y, por otro lado, la reubicación de las empresas mexicanas que pasaron a Cancún. Allí cogían a las mexicanas, se las llevaban a Cancún, que es más barato, las fertilizan, las embarazan, las devuelven a su casa. una vez que están en su casa permanecen allí durante todo el parto, cuando va a finalizar el parto las vuelven a llevar a... las llevan a Tabasco, una vez que están en Tabasco una coordinadora y un abogado las lleva a Chiapas, ciudad sin ley, allí dan a luz con un abogado, se hace todo el papeleo, un... se tramita todo el papeleo y se legaliza, se devuelve a la madre y así se hace todo. Así es el proceso. Echa la ley, echa la trampa. Es triste, es muy triste, la verdad. Y lo que decía sobre las mujeres de Tabasco, es que empujó a las mujeres de Tabasco a hacer una gran protesta, como vimos en la foto, y protestaron contra el primer proyecto de sentencia sobre maternidad subrogada en 2021 que propuso el ministro de la Corte sobre el doble discurso, una protesta que hicieron las mujeres sobre el doble discurso, porque las mujeres en México no tienen derecho ni control sobre su propio cuerpo y resulta que luego, cuando hay conveniencia industrial y mercantil, se obvia esa vulnerabilidad y esa desigualdad para que esas mujeres luego sean pasto de las industrias. Pasto de la explotación reproductiva. Ahora vamos a hablar sobre los eufemismos y los argumentarios del lobbying, porque tenemos que estar preparados para los argumentarios del lobbying, que son exactamente los razonamientos que siempre, siempre escuchamos, no solo en los medios y comunicaciones, sino también en los laborales. Uno de los primeros es que hay que regular. hay que regular, hay que regular para evitar casos de explotación. Y nosotras decimos que no todo lo legal es acorde a los derechos humanos. Y bueno, a la prueba no lo revivimos, en Europa es inconcebible que tengamos, por ejemplo, el derecho a la, no sé, a la pena de muerte, por ejemplo, a los matrimonios infantiles, ¿no? en Estados Unidos está la pena de muerte. Y también hay 26 estados que permiten el matrimonio infantil, no hay edad para que las niñas se casen. Sin embargo, aquí en Europa sería inconcebible. Y por otro lado, no todo lo legal es acorde a los derechos humanos. Y hemos visto que los países donde se están realizando, es donde se explota a las mujeres. Luego, ¿de qué sirve que están realizadas? ¿Y de qué sirve que haya países, entre comillas, sartonistas? ¿Si luego los propios clientes se marchan a países donde se supone que se vulneran los derechos humanos de las mujeres? ¿Y dónde está el altruismo? Otro de los argumentarios es que es una técnica de reproducción asistida. Y volvemos a repetir. La gestación subrobada no es una técnica de reproducción asistida. no es una técnica de reproducción asistida. Se utiliza una técnica de reproducción asistida en una mujer sana. Quedará un bebé que tendrá que entregar a la persona que se supone que tiene el problema de infertilidad o la persona que quiere tener un hijo y no puede tener bebés porque no se puede ir para acá. Pero no es una técnica de reproducción asistida. Y vuelvo a recomendar un artículo de una compañera mía y Maguillén en nuestra página web donde hacen análisis profundísimo sobre este tema. Otro de los argumentarios es la libertad de la mujer. Apelar a la libertad. Y qué curioso que siempre se apela a la libertad cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de porno y cuando hablamos de gestación subrogada. por gobierno de gestación subrogada porque ofende mucho que se diga explotación y cuando se firma un contrato irrevocable se cancela todo derecho de la mujer a decidir sobre su propia fuerza. El consentimiento es el espejismo de la libertad. Eso lo dice cualquiera, pero lo dice la profesora del derecho de la Sorbona y es algo que yo repito y que te repito. El consentimiento es el espejismo de la libertad. La auténtica soberanía, nuestra auténtica soberanía sobre nuestra capacidad reproductiva no está en nuestra libertad de ponerla a la venta en el mercado, sino en tener la posibilidad de ser madre cuando nos dé la gana, cuando queramos. Otro de los argumentarios es sí, porque las feministas están a favor del aborto y en contra de 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 los dentistas al cine. Mi cuerpo, mi decisión, que se han hecho hasta con nuestro lema. Mi cuerpo, mi decisión. Pues sí, las feministas estamos a favor del aborto. porque estamos en contra de la maternidad impuesta, de la maternidad forzada. Tanto como estamos en contra de la maternidad por sustitución. Porque estamos en contra de la maternidad forzada, impuesta por contrato. como demostraremos en los contratos. Porque no estamos libres, porque no somos libres, porque otorgamos nuestra libertad a terceros. otros. Otro de los argumentarios es vamos a regular éticamente como la donación de órganos. Es que no tener hijos es un riesgo vital. Eso para empezar. Lo que se entrega cuando en la explotación reproductiva lo que se entrega es un ser humano. Y tener un hijo no es un riesgo vital. Lo que se entrega es un niño, no un hogar. Y además un ser humano es ya un ser humano una figura jurídica con derechos inalienables desde que nacen. Y es que ni tú ni yo tenemos derecho a comprar, vender o regalar a un ser humano. Nadie. Y si no, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Es que podemos hoy cualquier madre podríamos salir ahora mismo a la calle y decir mira voy a regalar a mi hija. Es que ahora mismo me queda un paro y ya voy a voy a regalar voy a regalarlo altruistamente compénsame con 5.000 euros. ¿Qué me pasaría? O te lo voy a regalar porque soy muy buena. Quiero que tengas, o quieres tener un hijo lo voy a embarazar por mi hijo. Te voy a hacer autónoma. ¿Qué pasaría? Pues que me llevarían directamente a la cárcel. porque además está en el código penal. O sin dinero. Lo haga aquí o lo haga aquí. Otro de los argumentales es que se dona la capacidad reproductiva. Y dale. Hablar de que se dona la capacidad reproductiva es imposible donar una capacidad reproductiva como no se puede donar la capacidad respiratoria como no se puede donar la capacidad digestiva. Es imposible. No se puede donar una capacidad biológica. Te contratan por entregar un bebé. Y de hecho las empresas ofrecen garantías. Ofrecen garantías. Intentos ilimitados. Intentos ilimitados. Intentos ilimitados. Hasta el nacimiento del niño. Bueno, de hecho es que crecen mujeres ilimitadas. Intentos ilimitados. Hasta que haya un bebé. No te pagan. De hecho en la India lo hemos visto. Pagan en función de que llegues a tu objetivo. Si no llegas a tu objetivo. Si tú al final te arrepientes. O has tenido un bebé con un defecto. Pues que le vamos a hacer. Hay garantía. Y como veremos en los contratos. Si la garantía garantiza. El proceso. Hasta que se entrega el bebé. Otro. Y además hay que tener. Otro de los argumentarios es. Qué digo yo. El alturismo. Y legalizar. Bueno hacer una. Legalización ética. En fin. A mí me hace mucha gracia. Lo de la gestación subrogada ética. Eso es. Como hablar de. Gestación subrogada. Estrabilitud ética. Es un poco así. El alturismo. Hablar de gestación. Subrogada ética. Es. Es. Un poco menos que. Hablar de. Estrabilitud ética. Menos del 2% de los contratos son. Bueno si hablamos de. De casos así. De una madre que lo hace por un hijo. Así. Dijimos. Casos muy contados. Como el Brasil. Que es entre familiares. ¿No? De una hermana. O una amiga. Yo lo voy a hacer porque. Lo creo de verdad. Lo voy a hacer por mi. Por mi hermana. A lo mejor algún caso. Yo le digo que no. Primero eso. No va a cubrir la demanda. Pero en segundo lugar. Se explota menos. Compensando. Una cantidad. Que es compensar gastos. Que pagando un precio. Estipulado. Obviamente la palabra. Altruismo encaja mejor. En la sociedad patriarcal. Que tiene incrustada la idea de. No sé. De sacrificio. De entrega de las mujeres. De arreglación. Por supuesto. También dentro de este esquema. Aquí la única altruista es la mujer. El resto cobra todo el mundo. Cobra la agencia. Cobra la clínica. Cobra el abogado. Aquí cobra hasta el apuntador. Cobra el fotógrafo que hace el reportaje. Aquí cobra la maturna. Aquí cobra hasta el apuntador. Menos la madre. Aquí la gestante no cobra. Aquí tiene que ser la altruista. Que lo hace por amor. Y claro. Hay que tener cuidado con esa base ideológica. Que si no se paga la mujer. Es porque hay una explotación. Y que la mujer es muy buena. Y la mujer se tiene que entregar. Esto es un retroceso en las ideas patriarcales. Esto es una gran industria. Que está permitida por los estados. Y que se nutre de nuestro trabajo. De nuestra biología. Y si no. Pues. Ahora veremos. Hablaremos del contexto. De la feminización. Comprueben. ¿Cómo se encuentran las mujeres en el mundo? Hay que tener mucho cuidado con este contexto patriarcal. Del concepto de la familia. Donde solo se pide amor y entrega. Y altruismo a la mujer. ¿Eh? Yo si mañana mismo me dicen. Oye. Que nadie va a cobrar. Nadie. 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 Ni va a tener impuestos. Ni va a cobrar las clínicas. Ni va a cobrar el abogado. ¿A quién me va a cobrar? Nadie. Bueno. Vamos a hablar. Vamos a hablar. A ver. A ver si se presta alguien. Porque yo dudo mucho que en el 2% de altruismo que hay en el mundo, esas mujeres que no conocen de nada, de nada, a esos señores a los que ven, una vez para firmar el contrato y una vez para parir y hacerse la foto con el reportaje tan maravilloso con la fotógrafa, porque claro, hay que tener en cuenta que los casos que salen en los medios son los que también se pagan, porque también hay pobres reportajes que se pagan, si me haces el reportaje te pago 3.000 euros, que se pagan los pobres reportajes de madres de alquiler, hay que ver, en fin, cuánto amor, es decir, que sí, de todo eso también hablaremos, de la entrega y del amor de las madres. Y ahora pues es interesante que hablamos del contexto de la feminización de la pobreza, porque claro, hablar de, si viviéramos en un idílico mundo igualitario donde no hay desigualdad, porque claro, todavía hay gente que niega la desigualdad, que niega la derecha, la moral, que niega incluso el machismo, que niega incluso esta sociedad patriarcal. Aquí no, evidentemente, porque yo sé que aquí no se va a llegar, pero tenemos media España que lo diga, incluso nuestros jóvenes en los institutos que lo digan. Pero existe derecha laboral, existe desigualdad y existe exclusión social y hay un avance del neoconservatorismo a nivel global, hay un retroceso de los derechos humanos de las mujeres, hay un rearme del patriarcado, una hegemonía del neoliberalismo a nivel mundial. Y las mujeres siguen siendo socializadas en la subordinación, en el sacrificio y la práctica de la explotación reproductiva. Hay que verla en ese contexto. Y la práctica de la explotación reproductiva se produce en las mujeres infobrecidas, normalmente precarizadas, que son reclutadas como paridoras de bebés para las élites. Podemos ver aquí algunos datos muy rápidos, he podido poner más, pero he querido ver unos datos rápidos, de que la tasa de actividad laboral que ocupamos, que todavía hay países donde las mujeres necesitan permiso de sus maridos para trabajar, la riqueza que poseen las mujeres a nivel global, los ingresos totales que tienen las mujeres, que el porcentaje de mujeres de la pobreza mundial, el porcentaje de mujeres de que ocupan las mujeres a nivel global el 23% de los cargos en posiciones de poder, lo que hace muy complicado que las mujeres seamos capaces de modificar el orden mundial, de que las mujeres solo tienen el 75% de los derechos jurídicos de los hombres a nivel global. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo el Secretario General de la Unión 2020. Y esto es una cifra a nivel global. Todavía hay países donde hay desigualdad entre hijos e hijas, donde hay países donde niños no pueden estudiar, donde las niñas a lo mejor heredan menos, donde tienen menos derechos que los niños, donde la educación es distinta entre niñas y niños. Si nos ceñimos a Europa, por ejemplo, es curioso cómo 8 millones de europeas en edad de trabajar, 8 millones de europeas en edad de trabajar, están cuidando a familiares. Por un varón que trabaja hay 17 mujeres que cuidan. Por un varón que cuidan 17 mujeres que cuidan. No solo a menores, sino a personas mayores. Y eso marca, eso marca lo que supone la brecha laboral, la brecha salarial. La gente todavía no entiende qué significa la brecha salarial. Dicen, claro, es que tú cobramos que yo en el mismo puesto de trabajo, pero es que no podemos entender lo que significa la brecha. Es el reparto desigual en este mundo del poder y del trabajo. Y ahora en este contexto tenemos que ver cómo presentamos el supuesto trabajo sexual, el supuesto trabajo reproductivo y analizar en este contexto global la feminización de la pobreza y la explotación tanto sexual como reproductiva de las mujeres. Entonces, ¿cómo se me estoy alargando un poquito, no? ¿Tenéis mucha prisa? Bueno, pues, una y media no he tocado ni un cráneo. Bueno, bueno, me voy a sacar un poquito, me voy a sacar esto, el perfil de las madres, porque todos sabremos que el perfil de las madres es más o menos un poquito más rápido para el mea ucrania, es más o menos mujeres de 25 años que básicamente ganan por encima, justo por encima de la niña de la pobreza y sobre el 4% tienen educación universitaria y el 40% de las madres están desentuadas. Esta es la imagen de las madres realmente que ocupan el cargo y que hacen realmente el trabajo de paridoras para las élites en el mundo. Yo quería hacer un pequeño alto en la subrogación social porque es justamente, los ventos de alquiler son una nueva constelación de que la sociedad capitalista, el dinero prácticamente no es todo. La universidad lo conoce como la bioeconomía y la filosofada de Miguel lo conoce, también lo define como los nuevos nichos de trabajo. La compra-venta de leche, la prostitución, el porno, la venta de óculos, la subrogación, la prostitución, el porno, la extratación reproductiva, ¿no? Se señala la facilidad con que la Unión Europea ha reconocido, por ejemplo, en el PIB la constitución y no ha sido capaz de reconocer lo que son los trabajos de cuidados y cómo son las mujeres las que básicamente reportan el trabajo de cuidados, ¿no? También tenemos que saber que existe un claro componente de clase y de explotación social en todo este proceso y que no se trata, no se trata como muchas veces se cree, de la mera explotación de la fuerza de trabajo, sino que, como se nos quiere hacer creer, sino que se trata de la mera explotación de las funciones biológicas de las mujeres. En cuanto al tema de los contratos, voy a hacer un repaso muy rápido de los contratos de subrogación para que comprendan cómo se limita la libertad de las mujeres. Los contratos de subrogación, tanto comerciales como altruistas, contienen más o menos la misma jerga legal. Son contratos que exigen una renuncia absoluta a derechos parlamentares. Se cancela el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Obligan a las mujeres a renunciar a priori un derecho que nos ha costado a las mujeres muchísimos años que nos reconozcan que es el derecho de fibrilación. Se estipula el pago que se va a pagar a la mujer, sea comercial o sea altruista. Se estipulan los precios que se pagan, por ejemplo, si se le van a hacer, no sé, desde ciclos de inyecciones, si se va a proceder a inyectarle, pues se le va a hacer a la gente de tesis, si se le van a hacer pruebas adicionales, lo que se le llama la reducción selectiva de embriones, que también se practica en países donde se prohíbe el aborto, que es algo de lo más hipócrita. Si nace o no con vida o nace con defecto, pues lógicamente se extingue la vida del feto o directamente se hace el aborto a petición de cliente, la mujer ahí no tiene ningún aborto, ningún voto y, por supuesto, no tienen por qué darle ninguna explicación a la madre. La madre declara que no supone ningún riesgo para la vida, para su vida, y que además exonera completamente al cliente, al delotario, y sin tener que aportar ningún documento. Se compromete a la entrega del menor y se le prohíbe contractualmente ponerse en contacto con el menor. Lo digo porque luego se ve como, sí, mi madre gestante busca un contacto con la menor, ha tenido una relación maravillosa. Tiene que entregar los antecedentes penales la madre gestante, porque en caso de las adhesiones es al revés, evidentemente. Tiene que renunciar a la confidencia médica, que tiene que someterse a pruebas médicas, tanto hoy como su familia, a petición de clientes, a petición de los médicos, por supuesto, al contrario, de las adhesiones. El señor diga que las instrucciones de hábitos de dieta y hábitos relacionados con su salud, por ejemplo, lo que puede comer, lo que puede comer, lo que puede oler, lo que puede ver, café, comida, carne, dónde puede ir, dónde puede ir, que no puede viajar, que no puede tomar café, que no puede tomar Coca-Cola, etcétera, etcétera. Los abortos forzosos, los selectivos, el consentimiento antelotario del marido. La renuncia, por supuesto, al derecho de conocer los orígenes del bebé y a ponerse en contacto con el bebé. Supervivencia, las constantes vitales si la madre entra en coma, están en manos de los clientes, hasta garantizar la viabilidad del feto. Es decir, que se mantendrá en coma a la madre mientras se mantenga la viabilidad del feto. Una vez que la madre, una vez que el bebé haya nacido, pues ya se hace cargo por su familiar del equipo de supervivencia. Por supuesto, los riesgos del embarazo, que están aquí todos en un lado, si un embarazo tiene en sí mismo, unos riesgos de embarazo altísimo, imagínense un embarazo altamente medicalizado, que además a mujeres que se les inyecta medicamentos inmunosupresores que les impiden hacer frente, por ejemplo, que les impidió en la pandemia hacer frente al virus y a los que los clientes incluso les exigió por contrato no vacunarse. Estoy viendo muy rápido porque... Y ya me voy a centrar unos minutos en Ucrania. Creo que tenemos tiempo ahora ya para hablar de Ucrania. La guerra ha dejado, ha descubierto el rostro terrible, el rostro... Bueno, esta era la última imagen que yo quería dejar ver, que es qué sucede cuando los bebés nacen con alguna anomalía. Cuando los bebés nacen con alguna anomalía, evidentemente si no han sido detectados antes en el vientre materno, evidentemente se quedan en una institución. Las madres gestantes no se hacen cargo de ellos porque no tienen potestad legal, tampoco se hacen cargo los padres que los suelen abandonar, los padres del tiempo. En el caso de Bridget, hemos tenido la noticia reciente de que han encontrado ahora unos padres en Estados Unidos, precisamente son de Estados Unidos los que la han abandonado y ahora son también una pareja de Estados Unidos los que la han abandonado. Lo que pasa es que está ahora en un refugio antibombas en Ucrania y está a la espera de que se pueda tramitar todo el papeleo, pero ya encontraron los padres que se van acercando de ella, lo que es en sí una gran noticia. La niña tiene seis años y es una gran noticia. La guerra ha dejado al descubierto, como digo, el rostro terrible de un negocio que ya era brutal antes del conflicto. Hay que tener en cuenta que no podemos olvidar que Ucrania es un país que está sumergido en un conflicto armado desde 2013, con graves problemas de corrupción y un millón de desplazados por el conflicto ucraniano en la zona del Dombás. Mientras que la población abandona Ucrania, las madres de alquiler se ven obligadas a estar escondidas para poder cumplir con los contratos que exigen los clientes y las empresas y muchas lejos de sus familias, especialmente las que están en su tercer trimestre de embarazo. Ucrania es el segundo país más pobre del continente europeo. El salario mínimo en 2020 estaba en 178 euros. Hay que tener en cuenta que en 2013 el salario mínimo estaba en prácticamente 100, 113 euros al mes, cuando fue prácticamente cuando comenzó el negocio, que fue como se cerró en la zona de Asia, el negocio de los vientos de alquiler. En 2015-2016 estuvo Ucrania al borde de la banca rota. Lo recordaremos. Pues cuando estuvo al borde de la banca rota, hay que recordar que el salario mínimo en Ucrania estaba en 60 y 70 euros respectivamente. O sea, los ucranianos no ganaban ni 7.000 euros al año. Póngase en esta tesitura. En 2013 fue cuando, en 2015-2016, fue cuando estuvo el borde de la banca rota. Bueno, pues durante las privatizaciones de la CURS, en los 90, a finales de los 90, los hombres controlaron más activos que las mujeres. Eso quiso decir que, según las estimaciones que he podido averiguar, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en aquel entonces, los activos de las mujeres fueron, se estimaron, según los expertos, fueron aproximadamente en un 5-7% los activos privatizados que cayeron en manos de las mujeres, según los datos de los estudios del Ministerio de Economía y Trabajo. Los hombres controlaron la mayoría de los activos del país. La mujer como cuidadora fue la que asumió, en gran medida y en gran parte, las consecuencias económicas de la liberalización de los recortes en gasto público, en salud, en educación y en ayudas a la familia. Las condiciones adversas que empezaron a sufrir las ucranianas a partir de entonces fueron absolutamente abismales. Se tuvieron que hacer cargo, lógicamente, del cuidado de la familia y las situaciones sociales afectaron en particular a las mujeres de la pobreza, del desempleo, de la falta de recursos y se vieron enfojadas en un gran porcentaje a la prostitución y a la explotación reproductiva, al tráfico de mujeres y a los denores de la pobreza. 5 millones de refugiadas han llegado ahora con el conflicto a la Unión Europea huyendo de Ucrania. Más del 90% son mujeres y niñas. Y 7,1 millones de desplazados, en su mayoría mujeres, huyen dentro de la propia Ucrania. Con graves, gravísimas necesidades de atención médica, de atención en salud, en empleo, en escolarización adecuada y protección contra la violencia sexual y reproductiva. Hay ahora mismo 80.000 mujeres que esperan dar a luz en Ucrania, en estos momentos, que tienen una increíblemente difícil situación por falta de acceso adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva. En la frontera por la que, además, nosotros supimos por ONGs que había proxenetas, especialmente alemanes, que estaban proponiendo a mujeres ucranianas que les estaban proponiendo transporte y alojamiento gratis, lo que hacía que el sistema prostitucional se hiciera cargo y aprovechara la guerra, el conflicto, aprovechara la situación de vulnerabilidad de estas mujeres, haciendo víctimas del sistema prostitucional a mujeres y, especialmente, a niñas. Además, dado que muchas de estas mujeres habían sido violadas y se ven gravemente dificultadas cuando llegan a países como Polonia o países que tienen legalmente prohibidos el aborto para acceder, sobre todo, a acceso de servicio de salud y de servicios a la atención sanitaria, porque sus derechos fundamentales se ven limitados, pues tienen muchísimas dificultades para poder ser atendidas en países indígenas y solamente están siendo atendidas por ONGs. Y, bueno, ayer me decía una amiga mía que solamente pasó y ha aumentado la población en un millón y medio de criaturas, un millón y medio que están intentando alojarse pues en poliarrotivos, en viviendas familiares, pero que, claro, están absolutamente desbordados. Respecto a la gestación sublogada, hay 2.500 mujeres que son explotadas reproductivamente, pero que normalmente hay 4.000 mujeres dispuestas siempre para la gestación reproductiva en Ucrania. Mujeres normalmente con una alta vulnerabilidad social y económica. Mujeres mayoritariamente pobres, de origen rural, con hijos propios y en muchas ocasiones con cargas familiares, son vinculadas, con cargas familiares, no solo de hijos, sino también de personas mayores, de hermanos, sobre todo también de mujeres que huyen de zonas de conflicto, mujeres que son huidas de zonas de conflicto, no solo de ahora, sino de los conflictos, de los años, de zonas de conflicto, voy a pasar a la diapositiva, que al final no hay que pasar. Esta es Nicola Culema, que en 2020 ya decía que la explotación reproductiva debía estar convertida, debía estar prohibida y que esto se haya convertido en un supermercado internacional de la explotación reproductiva. También que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado desde el minuto número uno, desde 2013, acudir a Ucrania para procesos de gestación subrogada, lo que indica que los clientes españoles están informados desde el minuto número uno, los 913 parejas que han adquirido a Ucrania están informadas desde el minuto número uno, están informadas de que ya han sido desaconsejadas adquirir precisamente a este mercado, sabiendo que el 43% han adquirido precisamente a sabiendas de que Ucrania estaba en conflicto desde 2013 y como digo, la resolución del Parlamento Europeo del 5 de mayo del 2022 sobre el impacto de la piedra de Ucrania lo dejó muy claro recientemente que ha seguido condenando durante el 2022, durante el 2018, durante el 2015, durante el 2016, durante el 2014, ha seguido condenando la explotación reproductiva. Los ucranos low cost de Europa, como se ha venido conociendo a Ucrania después de conocer que la India en el útero los pozos del mundo, han abarcado un cuarto del mercado mundial, un cuarto del mercado mundial para clientes del mercado occidental. El ministerio no ha dejado de aconsejar y esta es la situación actual de las mujeres en Ucrania que además temen huir del país porque además se encuentran en una situación en la que son obligadas por las agencias y por las clínicas a quedarse en el tremendo temor de tener que abandonar el país, por un lado por las objeciones de los países vecinos y por otro lado porque como además cobran normalmente, mensualmente, las clínicas tienen un poder para convencernas de que no abandonen Ucrania porque si no, por un lado les amenaza con la cárcel y por otro les amenaza con no seguir cobrando si no, vuelven a la clínica para dar a luz. El paquete low cost con todo influido en Ucrania como podemos ver ronda los 30.000 si es un paquete estándar a los 60.000 y el negocio aporta al país por eso es tan complicado que sea un negocio que se radique no solo por parte de la industria sino del gobierno 1.500 millones de dólares un cuarto del mercado mundial. Serguei Antonov abogado de Irsa, Ucrania informó en 2018 que el método de la maternidad subrogada es dos tercios dos tercios ilegal en el país. En 2018 en pleno conflicto en Kiev se informó que la clínica Biotexcom una de las clínicas low cost que fabrica dos de carácteres que se fabrican en Ucrania informó fue digamos investigada por tráfico de menores tráfico de órganos aquí lo podemos ver por mil casos posibles de casos irregulares de vientos de alquiler por tráfico de menores tráfico de órganos y tráfico por delito fiscal. La Fiscalía de la Audiencia Española también se supone que estaba investigando con una posible ramificación española del caso y al día de hoy en 2022 todavía no sabemos nada. Después del escándalo y después de corregir la legislación del país no se ha modificado ni un hábito la legislación con el fin de proteger y legislar a favor de estas mujeres y protegerlas sabiendo la extrema necesidad en la que están pasando. En 2014 a los dos meses de firmar con una agencia española unos clientes españoles hicieron su primer viaje a Ucrania comentaron que pasaron mucho miedo lo cuento para que comprendan hasta qué punto las parejas españolas estaban a sabiendas de lo que estaban haciendo en Ucrania comentaron que pasaron mucho miedo y tenía mucha preocupación y relataron personalmente en la web de hermanas madres pueden leer su testimonio y contaron textualmente que la gente por las calles se desveía con tristeza por sus hijos hermanos amigos o simplemente conocidos estaban a unos clientes más al este en pleno conflicto bélico recuerden que estoy hablando de 2014 muriendo por su país cuando volvieron a España reconocieron con su bebé reconocieron las sensaciones raras porque habíamos dejado un país en guerra para llegar a la comunidad del nuestro ese era el testimonio directo de unos clientes españoles que volvían a España contando el testimonio de la compra de sus bebés esto era esto son imágenes de 2016 2018 2015 conflicto en Ucrania que no estamos hablando del conflicto actual estamos hablando de que Ucrania está en permanente o conflicto desde 2013 Ucrania también se situó en el centro del escándalo mundial durante la pandemia de la defensora del pueblo de los derechos humanos Nolmina de Nisoba afirmó que Ucrania estaba en el centro del escándalo de la maternidad subrogada tras la publicación de un vídeo en las redes sociales que muestra 46 niños en un hotel de Kiev pero no crean ustedes que esto salió en prensa porque a los medios de comunicación españoles les dio por denunciar esto esto les dio por denunciarlo porque a las feministas les dio por denunciarlo feministas como Nuria Coronado feministas como Berta la cop la cop presidenta de la CIAMS que hizo una investigación sobre 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 lo que estaba sucediendo en Ucrania sobre las nuestras estos bienes de alquiler gracias a que Nuria Coronado se hizo eco en medios feministas luego ya se reticó en medios como Telecinco en medios como otros medios que no voy a mencionar porque no merecen ni publicidad y entonces se habló de que se afirmó que en Ucrania era el centro del escándalo de la maternidad subrogada tras la publicación de un vídeo en redes sociales que mostraba 46 bebés en un hotel de Kiev las clínicas se convirtieron en auténticas crías de granjas de crías y que el Estado no tomaba medidas ninguna porque los padres de intención en este caso empezaron a salir en los medios denunciando que al gobierno hay los pobres padres que estaban perdidos porque no podían ir a Francia porque los bebés estaban ahí abandonados no podían viajar por la pandemia sin embargo el Estado no tomaba las medidas necesarias para proteger a estos bebés ni en la pandemia ni en la guerra se ha detenido el negocio en pleno conflicto las clínicas siguen ofreciendo a mujeres e implantando embriones yo misma tuve acceso a la publicidad que se hacía y a la información que se daba desde las mismas clínicas donde se informaba que se solicitaban madres de alquiler porque se requerían y se necesitaban y se hacían del orden de 15 a 20 implantes de madres de alquiler cuando caían todos los bombardeos en las ciudades donde se estaban informando de refugios antiaéreos donde se estaba informando de los bombardeos se estaban implantando a mujeres embriones a 15 o 20 mujeres y seguían naciendo bebés la situación que ponen las mujeres en un estado lamentable desesperado y peligroso vale también las clínicas les aconsejaron a las mujeres que oían que salgan de Ucrania y que se aseguraran por supuesto que se presentaran en las clínicas en las fechas de dar a luz puedo también decir que ahora mismo hay del orden de unas 600 mujeres pendientes de dar a luz en estos momentos en clínicas solamente en la clínica de Biotexcom cada día nace como mínimo un bebé en esas clínicas que algunos clientes se atrevieron hace un mes y al a viajar a Ucrania y que por su cuenta a sacar a sus bebés como pudieron que se dio el caso de unos clientes españoles que viajaron y que hicieron el camino y que contaron la prensa contó que salvaron a sus bebés a dos gemelos que consiguieron llegar a España y contaron cómo fue toda una peripecia sin embargo la realidad fue de la parte de las madres de alquiler que no salió en ninguna parte que yo quiero contar porque las madres fueron dos mujeres de Kazajistán de 34 y 39 años que salieron de Kiev que salieron con dos bebés de 2 y 2 kilos prematuros en dos cajitas de cartón que hicieron el trayecto que se hace en unas pocas horas en 37 horas bajo el peligro de las bombas y bajo el peligro que supone la guerra hicieron el camino en 27 horas solas como pudieron ellas llegaron aquí y entregaron a sus bebés a los padres de invención que los estaban esperando ellas en su vez es que me emociona porque me da una pena absoluta ellas a su vez eran eran dos mujeres de Kazajistán que estaban embarazadas y eran madres de alquiler a su vez que tenían que entregar a sus bebés a unos clientes franceses en Francia en Francia mientras tanto con el discurso siendo humanitario algunos compradores se están trayendo están operando a que las mujeres abandonen Ucrania para que vayan a Francia donde incitan a las mujeres a que abandonen Ucrania y luego llenen a Francia tenga luz y abandonen a las criaturas en una Francia donde dar a luz está prohibido y donde abandonar a las criaturas es un delito ya han nacido tres criaturas hasta el día de hoy en esas circunstancias y ya hay presentadas cinco denuncias al respecto no sabemos qué va a pasar con estas mujeres no sabemos qué va a pasar con estas dos mujeres de Kazajistán a mí me parece esto un crimen yo quiero terminar diciendo que si de verdad queremos entender la terrible situación de estas mujeres aquí están los bebés si de verdad queremos entender la situación de estas mujeres en vez de poderlos en la piel de los compradores que es lo que se suele ver en los medios tenemos que entender bueno también he olvidado comentar que se hizo una investigación por parte de mi compañera Vanessa Rodríguez en el que tuvimos acceso a unos mensajes que se hacían desde las propias clínicas mensajes que se mandaban a las madres de alquiler a través de mensajes de Telegram que yo pensaba leerles pero que no tenemos tiempo en el que se les informaba a las madres cómo tenían que automedicarse las inyecciones y en las que se les decía punto por punto las medicaciones que se tenían que poner las que no se tenían que poner si tenían dinero cuál se tenían que comprar si no tienen dinero y tenían las medicaciones que tenían cuál se tenían que poner en pocas palabras si no tienes dinero ponte esto si tienes dinero ponte aquello o ponte esta cantidad por la mañana ponte esta cantidad por la tarde solo ten en cuenta que esta medicación es más cara hazte cargo de esta solo si no tienes dinero ponte solo esta y la mitad de la otra si estás embarazada y sandras ponte esto si no deja de tomar tarde es lamentable si sandras o tienes colitis bueno es lamentable también lo tienen en nuestra página web y lo pueden leer es un auténtico mercado de seres humanos en pleno siglo XXI la guerra está arreglando claramente las entrañas de una industria atroz y tan cómplices tan cómplices son las clínicas tan cómplices son los compradores como los gobiernos que permiten esto como los gobiernos que amparan la explotación reproductiva permitiendo de manera indirecta la compra a través y del turismo transfronterizo a través de los contratos que se firman en los países extranjeros los contactos de suprobación nosotras estamos muy descontentas ante este escandaloso blanqueo que hace el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación ante la inacción del gobierno de España nosotras llevamos años rellamando el fin de la publicidad del gobierno a través de campañas de llamamientos de manifiestos de ponencias para que se ponga fin al comienzo de bebés a través del comercio transfronterizo de bebés a través de lo que conocemos por turismo reproductivo queremos apelar también en cuanto a la ley que acaba que en estos días hemos conocido al avance de la reforma de la ley del aborto podemos afirmar que lamentamos profundamente las medidas tomadas a última hora finalmente la ley no va a perseguir a las personas que recurran a la gestación subrogada en el extranjero como declara la práctica por violencia reproductiva en el borrador el proyecto del ministerio de igualdad era aplicar el artículo 225.2 del código penal a las personas que acudieran al extranjero pero al final esta disposición a que acudieran al extranjero esta disposición ha sido retirada del borrador a negociaciones con el ministerio de justicia y dicen que van a luchar contra esta forma de explotación a través de bueno valoramos positivamente que se prohíba la publicidad de las agencias valoramos positivamente que se tomen medidas contra las agencias y que se haga campaña para que no sé para que se conciencie de que la gestación subrogada sea percibida como una explotación reproductiva pero concienciar no es prohibir y tenemos un código penal que es claro nosotras lo que pedimos es que bastaba con eliminar la instrucción que es una simple instrucción que necesita una derogación no hace falta un borrador de ley solo hace más eso hace falta 5 minutos para derogar una instrucción así que nosotras estamos muy descontentas y solamente apelamos a que se criminalice y que se promueva el proyecto de la convención internacional para la reducción de la convención por sustitución que se lanzó en octubre y que entre todos seamos capaces desde aquí de criminalizar la venta de menores y que consideramos una vulneración de derechos humanos de exportación de la productiva muchas gracias aplausos 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 de la productiva de la productiva de la productiva